Y va Nadalza, y están todos metidos en el área chica, la sacaron para atrás, mirá Giannini. Le quedó a Garrele, le dio a Garrele, le quedó a Iván Pereira, tapó a Bolonia, a Nadalza. Ah no, Nadalza, ah no, Nadalza, pero cómo puede ser. Pero viste lo que hizo Nadalza, o bien Giannini, eh, tocando, mirá que bien. Sí, destaco, ahí está Garrele, remate, se lo pierde Pereira solo, ahí lo observen, vi muy bien Bolonia, y después a Nadalza le pega muy mal. Sánchez, se viene el viento, Pereira para Graal, tiene el segundo, Graal, Bolonia. Bolonia, señores, Pereira, ahí falta el ataque correcto, el árbitro, el señor Giannini. Tiro libre para Bamping, no te digo, le falta un gol a este primer tiempo, Osvaldo. Claro, se merece más goles, esta es buena de Graal, que ha jugado bien, metió uno, y ahora casi mete el segundo bien Bolonia, en dos tiempos.